Los medios de comunicación por todos lados ya tienen conocimiento de que la mayoría de los gobernadores tradicionales del municipio de Aume están a favor de las planas hace rato todos fueron entrevistados y todos hicieron lo mismo están presentes todos ellos los nada más no están presentes pero la gente de Ovida está presente entonces nosotros la manifestación que se está llevando acá es que lo hagan cuántas veces tienen eso a nosotros no nos molesta a lo contrario los derechos de cada uno cada quien piensa diferente nosotros pensamos diferente quizás nosotros pensamos a favor de la gente de nuestra gente de nuestros hermanos porque la empresa las empresas si toman en cuenta las necesidades de las comunidades indígenas de nuestros hermanos indígenas adelante eso es muy bueno mi responsabilidad que yo tengo como coordinadora del municipio de Aume de los pueblos indígenas me indica que estemos apoyando los proyectos que vengan a Sinaloa al norte de Sinaloa y pues es un beneficio porque la planta de gas y petroquímica de occidente es un beneficio para la población indígena para nuestros agricultores es una derrama que viene para nuestro estado entonces nosotros no podemos estar en contra del beneficio que va a tener ¿han recibido ustedes apoyo por parte de nosotros en lo personal no pero nosotros hemos canalizado a un a un este ahí tenemos un espacio donde canalizamos que quede muy claro esa parte que nosotros en lo personal nosotros no hemos recibido apoyos efectivo pues a nosotros los gobernadores está con la mayoría que estamos los gobernadores tradicionales yo tengo que seguir a la postura de ellos porque ellos son los indígenas también como la colonia como el consejo por eso yo digo que la planta va a traer beneficios hacia los pueblos indígenas porque yo siento que el beneficio de nosotros para los pueblos indígenas todo